Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de él tanto regular Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de vivantismo que solo da una paz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de vida genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte me cuesta tanto Olvidarte sin mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer ¿En qué fui yo quien decidió creyendo más? Y no me canse de jurarte que no habrá la segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto襟ote